Por tu sueño es pagar Vivo cuando te pares un poco Y el hijo es un buen que hacer A poder hacer esas cositas Que yo y yo queremos aprender Que la vida es un sueño Y esta vez solo quiero sacar Solo quiero, abuela Pero no está para disfrutar Lo que hay para mí Lo que hay para vos Llegamos hasta acá Y vamos a cerrar Voy a cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Porque la noche se deja, pero no el sol Miro de loco, las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Me pongo contento, voy a tener patrón Y las flores que vas a dar Y las flores que vas a dar Y las flores que vas a dar Y voy a cambiar la receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no es sol Gracias Vivo de nuevo en las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener ¡Pack de Guríte!